Te has preguntado la importancia del sistema catalizador en tu vehículo y cómo es que de gases tan nocivos como el monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y carburante, este sistema lo transforma en agua, bióxido de carbono y otros gases menos tóxicos. Si deseas saber todo sobre este sistema, te invito a que te quedes hasta el final del video para que aprendamos más sobre este fabuloso sistema. Agradezco igual su apoyo ya que gracias a ustedes ya somos más de 10.000 suscriptores en el canal y vamos por más. Ayúdanos a seguir creciendo compartiendo este video en tus redes sociales ya que así nos ayudas a seguir realizando más videos de calidad y explicativos. Saludos y abrazos. Comencemos. La palabra catalizador se define como un proceso que acelera o retarda una reacción química sin participar en ella. Empezando desde este principio podemos decir que el catalizador del vehículo se encarga de acelerar la transformación química de gases nocivos que son expulsados del motor a gases más nobles y menos tóxicos. Este sistema está conformado por metales muy raros y preciados para poder realizar este proceso, las cuales son rhodio, platino y paladio. Estos elementos están dentro de una estructura metálica en forma de panal de abeja. El precio de estos metales ronda los 2.500 dólares por onza, la cual lo ha convertido en uno de los negocios más lucrativos para algunas empresas al reciclar los catalizadores. Para que este sistema funcione de manera más eficiente necesita estar a una temperatura de 400 grados Celsius a 700 grados Celsius. Esto es porque las moléculas están más activas y es por eso que hay vehículos que tienen el catalizador lo más cerca del múltiple de escape. Cuando los gases de escapes entran dentro del sistema catalizador comienzan a realizarse reacciones químicas a una velocidad impresionante. Los gases como el monóxido de carbono y carburos son convertidos rápidamente en vapor de agua, las cuales no tienen ningún impacto ambiental. Los gases como el óxido de nitrógeno son convertidos en nitrógeno, las cuales componen más del 70% de los gases de la atmósfera. La cantidad de los gases nocivos depende mucho del factor lambda, ya que este es el que monitorea si los gases de escapes contienen una mezcla rica en combustible. Si este es rico en combustible, el sensor lambda regula la cantidad de inyección. ¿Sabes cómo monitorea el módulo de control electrónico si el catalizador está realizando un buen trabajo? Pues bien, la computadora de motor se vale de un sensor de oxígeno que se encuentra después del catalizador para monitorear el desempeño que el catalizador realiza en la transformación de los gases de escape. Compara los datos enviados del sensor de oxígeno que se encuentra antes del catalizador con los datos del sensor después del catalizador. El sistema catalizador tiene una absolencia programada de 10 años, la cual varía dependiendo del uso del vehículo. Las fallas comunes más comunes del sistema catalizador es que se puede llegar a tapar impidiendo los gases de escape y haciendo que el vehículo pierda potencia. Puede que de igual forma el vehículo marque el código de error P0420, la cual indica deficiencias en el sistema catalítico y aumento en el consumo de combustible. Para saber si el sistema catalítico está tapado, es muy conveniente que retiremos el sensor de oxígeno que se encuentra antes del catalizador para que los gases de escape sean expulsados por el orificio del sensor de oxígeno. De esta forma podríamos saber si el sistema catalítico está tapado. Muy bien amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Compártalo con sus amigos, no olviden que de esa manera nos apoyan mucho y a seguir haciendo más videos de calidad. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima.